vámonos hasta indianápolis el duelo entre los colts y los raiders de la pelota en segunda oportunidad y el paso era completo cerca del medio campo y hunter renfro parecía con el ovoide ahí estaba el tercer dado en el territorio enemigo el paso de dar completo y otra vez le repetía la dosis primera oportunidad los raiders caminaban en este inicio del partido formación escopeta le cargaban con cuatro el paso al flat completo y jacobs peleando llegaba a la marca del primer down en la zona roja quedándose por dentro del terreno de juego amenazaban acá segundo down y mario tal hacia personal consiguiendo el balón dejando en la zona de gol ahí estaban en las cadenas por favor luego el car entregar la pelota con jacobs y la notación de los raiders estaban ganando el partido después de una gran serie ofensiva los jacobs ponía el frente a la escuadra de las vegas pero tenía la respuesta de corpus del lado derecho esperaba le llegaba la presión era paciente y el envío que era el trabajo atrás por parte de haywards y evitaban que pudiera mantener sin la serie ofensiva tercera oportunidad y 3 el paso profundo por el lado derecho y tenía al receptor no interceptado y ven el regreso por parte de los gols y ahí está más guayas dejando y cortando la racha sobre todo al equipo de las vegas pero cargues no había completado un solo paso en el partido estaba atrás en tercera y 10 nada la captura balón suelto o una catástrofe y ahí estaba diciendo lo que sea mejor le decimos que es incompleto cuarta oportunidad a despejar y riego sánchez él les ponía la pelota allá arriba pero ahí le pegaron aguas con mi compadre y el regreso por parte del metro en el la división cruzaba la 40 a la 50 y finalmente riego el activo hacer la tacleada excelente técnica como libro de texto tercera oportunidad una gran posición de terreno aquí para los raiders que menos del lado izquierdo atrás el pase era completo y finalmente lo hacía efectivo para mover las cadenas consejos es decía muévanla por favor luego una oportunidad acá y peleando peleando detenido atrás la defensiva estaba creciendo será cuarta oportunidad 47 yardas el intento y de en el corazón lo hacía efectivo y el partido estaban adelante 10 a nada estaban blanqueando pero tenía la respuesta con jonathan taylor cerca del medio campo movía las cadenas un euro importante primero y 10 para darle respiro al ataque de los gols todavía no completaba ningún pase carson wentz y para que se tenía que correr el balón en el segundo cuarto y taylor se escapaba otra vez dentro de la yarda 30 y estaba haciendo el trabajo sucio el caballito de batalla iba a tener más de cinco yardas prácticamente por acarreo pero ahí estaba con problemas y el pase que era incompleto buscando alicante y decía carson wentz chispa no me sale nada luego el gol de campo lo hacía efectivo y ahí estaba más ni poniendo el partido con el gol de campo de 46 yardas 10 a 3 tercera oportunidad de rector le llegaba la presión rolando hacia el lado derecho buscaba con quien el pase era incompleto gran labor de la defensiva estaba tratando de robar la pelota volando como auténtico superhéroe luego tercera y 14 carson wentz ya tenía un completo y aquí buscaba se armaba de valor el pase era ligeramente alto y se había que ajustarle la brújula porque no traía el toque 6 minutos por jugar en la primera mitad y esperaba con quien mucho tiempo el pase completo si yo se quedaba con el balón dentro de la 35 o bien las cadenas pero enfrentaban una tercera y largo pero ese por avanzar le cargaban con cuatro de record tenía persecución el pase con granflora completo y muy cerca del primer dado se va a quedar acariciando el primer down y iban a ir por ellas y cuarta y una a correr y marionta lo conseguía dentro de la zona roja y les decíamos en las cadenas por favor tercera y seis ahí estaban los raiders esperando con quien y colapsaba la bolsa de protección detenido atrás frenaban y obligaban a carlson para aparecer otra vez en el partido y ahora le iba a ser de 44 yardas el intento era bueno el partido estaba a 13 a 3 recuperaban la ventaja de doble dígito los raiders estaban en el ataque pero tenía la respuesta por parte de los colts uno de siete carson wells y el pase era completo al de cox aparecía con esta recepción de 17 yardas ya estaban dentro de la 35 carson wells pase completo con ahí no iba a ir lejos pero lo suficiente para mover las cadenas y detenían el reloj 41 segundos por jugar atrás wells contiene el pase rápido completo en la zona roja sac pascal se quedaba con el ovoide que quedaban 19 segundos antes de irse por las naranjas al medio tiempo primera oportunidad carlson wells el pase era completo primer gol tenían un tiempo fuera más ahí lo quemaban después de la recepción y estaban metiéndose a las diagonales touchdown la anotación por parte de indianápolis apretaba el partido yo no conseguía la anotación el juego estaba 13 a 10 la ofensiva ahora era para indy y ahí estaban los colts peleando con todo jonathan taylor abandonaba el terreno de juego de poca manera poca obligable y una vez más a correr no iba a llegar al primer down se quedaba cuarto y pulgadas y a despejar no vamos a ir por ella y se empujaba y finalmente caía adelante y ahí estaba el empujoncito de su compañero que era el que realmente había movido el espacio de merda de el lado derecho esperaba wells colapsaba la bolsa tenía que correr mejor lanzaba profundo el paso de las diagonales completo touchdown y huay hilton tenía el balón y le daban la vuelta al partido de rebote se quedaba el balón qué clase de atrapada para ti huay hilton tenían siete jugadores invitados al pro bowl y es que estaban brillando pero se yo decía hey tranquilos por favor apenas estamos en el tercer episodio primera y 15 engaño de director y hace profundo interceptado diarios leonard se quedaba con el ovoide y apagaba la serie ofensiva de los raiders y el momento era de indianapolis pero sac pascal estaba en movimiento entregaban el balón y ahí estaba taylor que cruzaba la 40 oña otro primer down y estaba dejando las cosas en orden del lado derecho garston wenz esperaba rolando mejor se comía la pelota era maltratado por tres raiders además del pañuelo que estaba volando después del trabajo de engaño pero tercera y tres para los raiders trips del lado izquierdo ahí de record quería lanzar tenía que apresurarse el pase era completo y ahí estaba explotando un short hasta la 30 movió a las cadenas el especialista para llevar la pelota en los pasos cortos y andaba encendido segunda oportunidad de 10 gemelos del lado derecho derrick car pase completo y otra vez ellos estaba teniendo un partidazo iba a terminar con ocho recepciones 120 yardas en el partido al aire el pase y completo se le caía al final así que la pelota ahora era para la escuadra de indianapolis iniciaba el último cuarto lo mejor estaba por venir el pase para ti y hilton había volado el pase completo otra vez dentro de la zona roja cuando quedaban 14 minutos y hasta lo estaba festejando y el pase y el pase completo pero si va a quedar corto del primer dado ni van a ir por ella cuarta y dos estaban abajo por cuatro rola va de record pase lo que terminaba con 76 ya no es el partido y los goles llevaba la pelota a la marca del primer 10 manteniendo comida esta serie ofensiva una vez más tercera oportunidad y corto a correr el balón con taylor no la llevaba a corso y movía las cadenas y señor primera oportunidad ahí estaban los coals en la yarda 50 tercera oportunidad 9 por avanzar wenzel pase con un balazo era incompleto pero había pañuelo en el terreno de juego y no lo podían creer los raiders pero si había castigo tercera oportunidad y tres por avanzar ya en rango de gol de campo pero el pase que era completo y taylor daba el primer down ahí estaba haciendo daño también por la vía aérea y esperaban un poco tercer y nueve el pase suavecito como podía con hines y tratando de escaparse no iba a ir lejos así que la cuarta oportunidad y tenía que aparecer otra vez el señor bach lee y ahí estaba de 41 yardas empatar el partido sí señor adentro y el juego estaba 20 iguales primera oportunidad a lanzar de recorrer el pase completo por el lado derecho ahí estaba la recepción con el ala cerrada hacia daña cuatro receptores dos de cada lado para ver el pase completo y se levantaba para llegar hasta las diagonales nosotras a la notación en el reyder espero que ni more undercaro the runner was down at the 24 yard line the defender's hands and a la marcado down así que a remar y a correr y a mover las cadenas no quedaba corto y ahí estaban una vez más los Raiders que decían vamos a bajarle todo el tiempo posible el reloj y Carlson de 43 yardos y efectivo y así estaban ganando el partido 23 a 20 de la victoria por parte de los Raiders Carlson era el héroe del partido